3, 2... Hey Martín, soy Richie. Quiero enviarte un saludo y a la vez gracias por este tan bonito detalle que has hecho. Sabes que tienes un gran talento, hay que seguir trabajando y superándonos. Desde ya te deseo muchos éxitos en tu carrera. Es un grandioso trabajo esto y simplemente te quiero dar las gracias infinitas. Adiós.